La comparación hecha por la diputada del partido oficial entre el presidente Danilo Medina y el rey del universo Jesucristo es ampliamente criticada en las redes sociales y entre corrillos políticos de la región. El corazón de los hombres está podrido, está dañado por la ambición, por la avaricia, por esos lujos que da la política. Y ahí llega cuando una mujer no tiene conocimiento ni tiene temor de Dios. Comparar a un hombre con Jesucristo, la esencia de la vida, la pureza y el corazón de un ser tan maravilloso como Jesucristo solamente puede salir de la boca de alguien que no tiene concepto, que no tiene crúpulo. Es una comparación imposible. Yo creo que ningún ser humano puede comparar, se puede comparar con Jesucristo. Es imposible nunca en la vida. Bueno, no sé dónde tiene ella la cabeza, porque eso no puede. Eso es imposible, es inconcebible. Comparar a Danilo, por bueno o malo que sea, no lo pueden comparar con Jesucristo nunca, a nadie. Ahí se equivocó ella. Gran parte de la población considera que la legisladora de la provincia de España cometió un sacrilegio con hacer semejante comparación. El presidente es una persona humana en Cristo, no hay uno solo. Y hay presidente que nos arregla la carretera de San Vito, que parece un huacay de huevo. Eso es lo que necesitamos. También la diputada se preocupa un chiste también y mete la mano. La opinión mía es que eso es un relajo. Digo yo que a lo mejor ella opinó y quiso hacer un chiste de la situación, porque para mí debe ser un relajo. No puede haber comparación porque Dios es un hombre justo y perfecto. Ahora no hay hombre en la tierra, ni Donald Trump tampoco. Comparando potencia no hay comparación. En el mundo no hay comparación con Dios. Dígale a esa señora que está equivocada. Jesucristo es uno solo. Es rey de reyes. Personas de esta tierra no se pueden comparar ninguno con el Señor Jesucristo. Para el sacerdote de la Iglesia Católica, Luis Alonso calificó como exagerada la comparación entre Medina y Jesucristo. Para la falida diputada de esta provincia, Danilo Medina, se compara con Jesucristo. Creo que es un poco exagerado, ¿verdad? Porque Jesucristo, ¿verdad? No se puede comparar con nadie. Pero si para ella Danilo Medina es comparado a Jesucristo, hay que ver en qué sentido ella lo dice, ¿verdad? En la historia política nacional, solo en la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, algunos dominicanos decían Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. En Moca, Rafael Martínez, AN7. Gracias. Gracias.